Como estaba anunciado, este campeonato deportivo sudamericano con participación de seis equipos de Sudamérica y seis de Bolivia. Es una iniciativa de las seis federaciones, intentamos desde el año pasado, pero por razones de carácter médico, problema de la pandemia, todavía por falta de organización, año pasado suspendimos. Este año, gracias a la participación de algunos compañeros expertos, como miembros del Visterman, debo reconocer, y sobre todo la unidad del trópico de Cochabamba, a la cabeza de las seis federaciones, hombres y mujeres, transportistas, productores de plátano, dueños de hoteles, compañeros dueños de estaciones de servicio, bueno, prácticamente casi todas y todos se suman para garantizar este evento deportivo internacional. Aprovechar una información, de los invitados, solo dos retrocedieron. A nivel nacional, Blumi, no viene, pero había varios equipos que querían participar de Santa Cruz y hemos tomado en cuenta el club deportivo Nueva Santa Cruz, totalmente garantizado. De los internacionales, Estados Unidos, confirmó inicialmente con una carta, tengo información que tuvo presiones de su embajada, lamento mucho, sin embargo, ya se ha sustituido con Sao Paulo de Brasil, garantizado. Se ratifica el campeonato se riza con seis internacionales y seis nacionales. En las nacionales tenemos de La Paz, Alba Herrera, Bolívar y Estonia. Unos dos, tres días, decían podían, no podían, pero después vamos a participar, garantizado la participación de 10 zonas. De Cochabamba a Aurora y el Club Deportivo Trópico. Son cinco ya, más Club Deportivo Nueva Santa Cruz, seis equipos nacionales. de Sudamérica. Está garantizado Boca Juniors, River Plate de Argentina. Está garantizado gremio. Ahora se incorpora Sao Paulo. Esporte Cristal del Perú y Universidad Católica de Chile, totalmente garantizado. Quiero aprovechar esta oportunidad que Universidad Católica de Chile a las 11 de la mañana arriba al aeropuerto internacional de Viro Viro. Hay una comisión de recepción organizada gracias a los compañeros que tienen mucha vocación deportiva en Santa Cruz y trasladar un bus rumbo hacia el trópico a Cochabamba. Esta pequeña conferencia es para conocer la primera fase, 31 de julio. Quiero decir a la población del trópico, también tantas delegaciones me comunicaron que vienen a la inauguración. A las 13 en punto empieza el acto de inauguración y el partido empieza a las cuatro en punto. Partido preliminar, Bolívar-Boca. Partido de fondo, Club Deportivo Trópico, Sao Paulo de Brasil. El día domingo 31 de julio en el Centro de Alto Rendimiento, Estadio Bicentenario de Villa Tunari. El primero de agosto, Ibirialzama, Alba Esredi con Sao Paulo. Partido de fondo, Club Deportivo Trópico con Esporte en Cristal de Perú. El primero también de agosto, Chimoré, Aurora y Estón, el partido preliminar. Partido de fondo, Revit-Pleid, Universidad Católica de Chile. Sinoota, primero de agosto, Bolívar, Club Deportivo Nueva Santa Cruz. Partido de fondo, Boca, Gremio de Brasil, Argentina-Brasil. 2 de agosto, Villa Tunari, Universidad Católica, Aurora. Partido de fondo, Zever-Pleid con Die Stronger. 2 de agosto, Ibirialzama, Boca, Club Deportivo Nueva Esperanza. Partido de fondo, Gremio Bolívar. Entre Ríos. Entre Ríos, Sao Paulo con Esporte en Cristal. Partido de fondo, Alba Esredi, Club Deportivo Trópico. En Entre Ríos, el 2 de agosto. El 3 de agosto, Entre Ríos, Aurora, River Plate. Partido de fondo, The Stronger, Universidad Católica. Sinoota, Sporting, Cristal, Alba Esredi. Partido de fondo, Club Deportivo Nueva Esperanza, Gremio. Este es el feature para la primera fase. Totalmente confirmado. Y ayer hicimos alguna inspección en algún campo deportivo. Si no están tan excelentes, están pero muy bien. Saludo el esfuerzo que los alcaldes, comunidades, juntas vecinales. A mí me impresiona trabajando, pintando sus graderías. Una gran movilización de la población. No solamente a la Federación de Campesinos, sino, repito nuevamente, sectores sociales de centros urbanos. Significa que hay mucha vocación deportiva. Quiero nuevamente decirles, hermano de la prensa, a toda la población mediante Calcecho en Coca y otros medios de comunicación, que aquí van a clasificar ocho equipos para cuarto de final. Una vez terminada la primera fase, va a haber una reunión, aunque ya está previsto algunos locales, estadios. Pero con los dirigentes vamos a reconfirmar dónde, cómo se va a jugar la cuarto de final, la semifinal. En final está garantizado que va a ser Villa Tunari. Aunque hay pedidos de varios municipios que sea también la semifinal, como en Chasillo y Virgarzama, eso vamos a ver oportunamente. De los cuartos de final se van a jugar en otros campos deportivos, no en Villa Tunari. La final sí, totalmente garantizado en este campo deportivo. Quería comunicar nuevamente, hermano, Ramiro. Es una movilización, reunión que nunca termina. En este momento estamos reunidos todavía. Para ver algunos detalles siempre falta. Y va a ser impresionante que esta tarde, a las seis, cinco o seis, llegando, la primera delegación que llega de Chile, Universidad Católica.